Interbox Radio, transmitiendo a 128 kilobytes de ancho de banda, desde Perú, Venezuela, Puerto Rico y México, para todo el mundo, con la mejor música y programación, www.interboxradio.com Interbox Radio, tu música, tu radio Interbox Radio presenta a Misceláneas de Juan, desde Lima, Perú, los martes y jueves, disfruta de las misceláneas de su música Hola amigos, yo soy Juan de Lima, Perú, y les invito a escuchar mi programa Misceláneas de Juan y, aquí en Interbox Radio, los martes y jueves de 10 de la mañana a 1 de la tarde, y los miércoles de 8 a 11 de la noche, hora peruana Deléitate en www.interboxradio.com Interbox Radio, porque somos parte de tu vida Consulta la barra de programación para tu zona horaria por www.interboxradio.com El vuelo nocturno, también está en Interbox Radio, con suave, desde Caracas, Venezuela, interactuando contigo, con su música, su voz, su espíritu, su alegría y su risa Amar no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos, en la misma dirección Los martes y jueves por la noche, hora Venezuela, conéctate e interactúa con ella por www.interboxradio.com Interbox Radio, porque somos parte de tu vida Consulta la barra de programación para tu zona horaria por www.interboxradio.com Con los locutores que prefieres Con el cariño de siempre Con la música que te llena Y en calidad digital Somos Interbox Radio Porque somos parte de tu vida A continuación Por Interbox Radio Cuéntame un cuento Con María Luisa Alcalá Interbox Radio Interbox Radio Porque somos parte de tu vida Este programa puede contener un lenguaje que puede dañar la sensibilidad de algunos radioescuchas Se recomienda a discreción Anécdotas Entrevistas al medio teatral y artístico de México Y el mundo María Luisa Alcalá Encuéntame un cuento Ahora vuela Cuéntanos Interbox Radio Interbox Radio ¿Cómo están? Interbox Radio ¿Qué tal me salió Interbox Radio? Creía que no lo iba a poder decir Oigan, un beso Dense un beso Porque somos la gente Es que está bien ronca Es que está bien ronca bien ¿Cómo se dice? Este, las timbalitas Ella ahorita les voy a contar ¿Quién es la que habla? No, tengo carraspera Carraspera Porque aquí en la ciudad de México Porque aquí en la ciudad de México Los que conocen saben que estamos corrobados, ¿eh? Porque hay mucha pollution en inglés Porque hablo inglés Y para los que no nos conocen y están allá afuera Pollution y lo mismo Hay que divertirse, hay que reír Hay que hincharse los pulmones de risa A tener arrugas de risa Sí, sí, sí Vamos a reírnos en este mundo Que está un poquito torcido ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? A mí también me ha ido muy bien Y ya saben que los quiero mucho Pongan sus besos Donde les dé la gana Pónganselo Luego me dicen dónde Ah, pero que se lo pongan Sí, que se lo pongan Luego me dicen dónde Para ir a checar el detalle Y si me gusta Se queda Y yo Le damos otro beso Exactamente Bueno, ella se va a presentar solita Es una mujer que mide dos metros Uno, uno, uno No, no Una de veintinueve No, es altísima Es una mujer que yo siempre la he admirado Aparte por su talento Aparte por la estatura Porque yo soy enana Y los enanos también tenemos un mundo precioso Pero el mundo de los gigantes Ha de ser grueso Está un poco despejado arriba Aunque nos llegan todos la pollution Pollution O sea, ella se presenta Ella se va a presentar solita ¿Cómo te llama? Ay, hola Marich, preciosa Hola Yo soy Cecilia Romo ¡Eeeh! 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 Cecilia Romo Ustedes la han visto en un millón de cosas de tele Y un millón de cosas de tele De reato Teatro Y también cine Sí, un poco de cine No tanto, pero sí también algo de cine Este, me ha tocado hacer cosas muy interesantes Muy interesantes Pocas Como somos en mi tierra Pocos pelos pero bien peinados Así Pocos cine Pero bonito ¿Y de dónde eres? Fíjate que yo nací en Baja California Ay, mira Pero, pero estoy registrada en México, ¿no? Aquí en el DF Entonces Pues casi, casi soy de Televisión Federal Y Pues toda mi familia es Toda es Chaparretta ¿Y tú qué pasó? Hombre, ¿cómo crees? Yo soy el actor de Chaparretta Estoy jugando No, todos Tengo sobrinos de dos metros De verdad Dos, tres Dos, cuatro Sobrinos de un ochenta y nueve Uno noventa y siete ¿Y por qué la manía? Este Pues es que, no sé El papá y la mamá salieron así Y ya nos hicieron así Y en Baja California Son de así Así de grandote De altote Son de altote Es Sobrinos Que los que viven en Cabo San Lucas Son en Pero Enormes Qué bárbaro Tengo gente Tengo familia en Chihuahua En Juárez Que también son enormes Vamos De verdad Yo vivo unos setenta y cinco No es tan alto No es tan alto Pero mi hijo Vino un setenta y ocho Mi hija Un ochenta y cuatro Descansa Hijo Hijo Y luego ¿Qué les pasó? No, ¿qué pasó? No, pues son los felices Porque ya es de familia Estamos acostumbrados Los hermanos también son de Un ochenta y tantos Un 90 O sea, ya es la familia ¿No? Te reunes con los primos Los tíos Los hermanos Ya Todo el mundo va para arriba Ya No, es interesante Mira, toda mi familia es chaparrita Ajá Española Somos de parte de allá del charco Valencia Entonces todos son nalgones Cubones Y chaparritos Con una cintura muy chiquita Todo Con unas Te digo Las nalgotas Así Pero todo rubio Y de ojos azules Y yo ¿Qué me pasó? ¿Tú también tienes buena cintura? No A lo que veo que no soy rubio Ni Ah Pero no Pero es de tez blanca Muy blanca Asquerosa Tengo pecas Hasta las pecas O sea Yo también Tengo manchas Yo también Mira Yo también Sí Pero ese es sol A mí No, ese es color rojo Yo las tengo Vamos Mi hijo tiene 28 años Tengo una foto Cuando estoy cargando a mi hijo así Yo estoy a toda manchada O sea Hace 27 años Tota manchada No Esto nos sale a las pelirrojas A los que no tenemos Melanimo Que se llama Pero vamos a seguir con lo Alta Con la alta de robo Con la alta robo Ajá Este Pues Dada mi estatura Te voy a contar Te voy a contar Un cuento muy hermoso A ver Vamos a contar el cuento Yo a mi estatura Le debo muchas cosas Porque Yo tenía 13 12 13 años Cuando crecí A lo salvaje Así me estiré Y entonces Mi mamá Me enseñó a jugar Básquetbol Entonces yo Empecé a jugar Básquetbol Ahora Los chavos Son muy altos Te digo que Mis hijos son muy altos Pero en aquel entonces Se habló De hace muchos años Yo era una niña Larga 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 Entonces A ver la niña Tarandota Que venga para acá Y empecé a jugar Me fui a un equipo Interesante Uno de primera Uno que se que Hasta la selección Nacional De México Que escogieron Para la selección Estuve seleccionada Básquetbol Defendiendo a México ¿Hace cuánto? No digas cuánto Si no quiero Hace algunos años Unos cuantos Ok Y duraste tiempo Chicas Claro Duré mucho tiempo Jugando Y tuve la fortuna Y la oportunidad De ir a jugar A Cuba A Brasil A Nicaragua A Estados Unidos Toda mi república Toda Toda mi república Mexicana Pero cuando salimos Fuera Yo jugué Contra Contra De Brasil Contra De Rusia Y era un orgullo Porque de verdad Era un orgullo Bueno Para mi es un orgullo Todavía soy muy mexicana Muy nacionalista Era un súper orgullo Ponerte la camiseta Que en el pecho Dijera México Número 10 Porque ya sabías Que era Partirte Tu mandarín En gajos O sea La madre Para que la gente Siga La madre Pues Por tu país En algún deporte Y en el deporte Tan hermoso Como es el básquetbol Que es No es tiernito No, no Es bastante fuerte Hay bastante contacto Personal Es Muy pesado Deporte Pero es fejísimo Entonces era hermoso Ay No Fue una época divina mía Fue una época maravillosa Maravillosa Y luego ¿Qué pasó contigo? ¿Cuándo decidiste Ser lo que eres Hasta ahora? Déjame una vez Te acaba de decir Que en Cuba Me tocó Jugar con Fidel Castro No Es bueno Es malo Pues no sé Pero te estoy comentando No, no Es buenísima La pregunta Como comentamiento Es buenísimo Pues no sé Pero es una personalidad O sea Hay una serie De controversias Respecto a Política Y te asú Pero eso De todos modos No quita que sea Un personaje Que va a pasar A la historia No está lista Claro Eso no está lista Eso no nos importa La verdad ¿No? Pero de que es un personaje Importante En la historia De la humanidad Es un personaje importante Entonces Yo tuve la fortuna De cuidarle La pancita Cuando Porque llegó un día Estábamos en La Habana Y él llegó y dijo Quiero echarnos La cascarita Con la mexicana Y nosotros Ay ¿Por qué no? No, no, no Así es nuestro Momento de ¿Qué crees? Que nos echamos La cascarita Con el comandante Fidel Castro Entonces Yo era Jugaba a centro Entonces me dijo El entrenador Te vas al centro Y le cuidas Cuidas al comandante Ah bueno Entonces Esa Juan Es muy linda Entonces él y yo Lo que hasta Yo era muy chava Tenía No sé 16, 17 años Ahí así No le aplastó Cuando me pasó Todo esto Pero Pero te cuento Porque Es una experiencia Es una experiencia Muy linda Maravillosa Conociste a Cuba Y Copela De lados Copela Los Copela Nos llevamos en la guagua En la guagua En la guagua Anduvimos en la guagua Está muy bonito Sí, está muy bonito Son etapas bonitas ¿No? Y después Bueno Este No es una cosa Inmediatamente En mi vida Que no lo vamos a tocar No, si no quieren No lo toquen Porque bueno Este Yo sabe Lo que nos toca A cada quien Que es lo que Que misión Tenemos que cumplir En esta vida Todos tenemos Una misión Que cumplir Por eso Estoy totalmente De acuerdo Contigo Como empezaste Hay que sonreír Hay que ver La vida Siempre Con positivismo Siempre Con optimismo Siempre Dándole gracias A Dios Dándole gracias a Dios Dime que todo Mundo cree en Dios No, ya hay que ser felices Hay que explicar la vida Hay que sonreír Porque después De que pasamos cosas No es amor Lo único Todo el mundo Tiene Tiene Totalmente Una mala Totalmente De acuerdo Yo lo admiro mucho La mayoría De la mexicana De los De otros lados Del mundo Es mujer Hay un Matricado La primera La primera Que pasó En el mundo Veo una mujer ¿Ves? Y luego Los hombres Pero bueno Otro día Toca más Por eso Dios hizo Primero al hombre Que la mujer Pero ¿Por qué Llamamos Dios Y no es Dios? ¿Por qué Dios hizo Primero al hombre Y la mujer? ¿Para qué? No, yo te voy a decir Porque El hombre Está creando A los dios Y son No, la mujer Que la mujer No crea nada Más que La luz No crea nada Es No es broma Claro Crea La luz Ve de comer Ve de vestir La mujer Es una Chingona En pocas palabras Yo la admiro Y readmiro Y vuelvo a readmirar Sí Y no por ser Machia mexicana Na, na, na Soy Normal Sí, yo también Soy normal No todos Pero sí Vaya No todos Pero Me gustan los hombres Vaya Sí, sí Te entiendo Perfecto Tenía el video También Y bueno Este Con viejo Bueno Yo me he casado Tres veces Wow Soy inquieta No, no Es que va Vale por mí Esta historia Tan fea Que te digo Que me la voy a saltar Tú saltas Me la voy a saltar Pero este Pero Yo también Que amo a los hombres Me gustan los hombres Pero verdad Pero también Yo vengo de una madre Que falleció ya Qué pena Pero es Súper fuerte Súper Es un machacado También Pero no se usaba Tan machacado Si no era Desfrazado Era Interesentísimo Sí Lo que tú digas Muchito Pero se hacía Lo que mi mamá decía Y qué crees Tenía razón Mi mamá tenía razón En todo lo que decía Pero a todos nos enseñó A luchar A ser guerreros A salir adelante Y nunca digas No puedo Nunca Nunca digas Que no Al contrario Todo para arriba Todo para arriba Y todo vas a hacer Entonces Y el grupo de amigas Que yo tengo Son igual Son gente Somos guerreras Luchonas Atamos un caballo Siempre a la fuerza Salida adelante Este manteniendo Nosotros solas Entonces Y ya me dijeron Porque la amazona Es un personaje Y una amazona Exactamente Para que la gente Vamos a contar un cuento Para que los oyentes Este Los amigillos Que están Del otro lado Sepan Algunos Que no saben Que las amazonas Que se bastaban Así solas Oje Y claro Aunque tenían galanes Hombres Para hacer El cuchiflanche Para tener Procreación Sí Pero Pero estaban solas Luchaban solas Estaban solas Esa es otra historia Que la vamos a contar Otro día Pero Pero sí Porque es un cuento Maravilloso Pasamos Muy bien Y ahora Los pechos Al aire Para que se lo sepan Los galanes Que se le hagan Así los ojos Agua la boca Sí, sí Ahí nos dan Bueno ¿Se acuerdan de Jan? Era el productor Era Porque ya lo voy a cortar Nos están diciendo Que Corte Ya lo corté Skechlas Menopáusicas Programa desde Gallola Con Lupita Sandoval Julissa Carmen Delgado Y Cecilia Romo Televisa México Ay, miren Una de corazones Ay, madre Por cierto ¿Se acuerdan del Chato Gallardo? Sí ¿De mi primer novio? Sí Pues se murió Ay, de viejo ¿Cómo de viejo? Si era de nuestra edad Ay, sí me dijeron Me dijeron de qué Pero ya se me olvidó Ay, ha de haber sido De cáncer en la próstata ¿Por qué? Ay, pues Con eso de que Cuando lo revisan A los hombres Les meten el dedo Y no les gusta No les gusta Pero no No fue de eso No Ya sé De gota Tragada como ser Tampoco, tampoco Si esto está de haber sido De cirrosis Y bebía como un cosaco Me consta No, no, no Ay, ya me acordé Se murió de Alzheimer Es que se le olvidó respirar Sí ¿Qué creen? ¿Qué creen? Con él Tuve mi primera relación ¡Hola! ¡Claro! Sí Oye ¿Y te dolió? Pues claro que me dolió Si era la primera vez Además estaba yo Incomodísima Ya en el autocinema ¿Y esta vez virgino? No No que te veas caído De la bicicleta Ándale El chato era bisexual Te le caes Menchu Todo lo deslogas Con tus comentarios Por atención Bueno, perdón Oigan Chicas ¿Qué? Pues Ahora que ya se murió Voy a serle sincera ¿Qué? Yo también me lo tiré Ay, ay Pero no pongas esa cara Luchis Ven mucho antes De que tú anduvieras con él Yo lo desvirginé Algo que en ti chata No es nada raro Chicas Tengan por favor respeto Que estamos hablando De un muerto ¿Qué? Ay, ya está bien muerto Déjalo en paso A ver Oigan, chicas Y hablando de golferías Ay, ¿qué creen? ¿Qué? ¿Qué? Yo también me lo eché Ay Ay, no se escandalicen Que fue durante el divorcio De mi segundo matrimonio Es que me estaba consolando Ay, yo también Ay, yo me enteré De que siempre fue casado Me vaya siempre Tiempo de tiempo Bueno, yo estaba tan triste Que ni siquiera le pregunté Ah, con razón Y tú te atreves a criticarme Perra inmunda Mira Inunda tu tía Y cállate Tienes que hablar chata Mucha Que lo compartiste En un magnético sexual Yo Ahora yo lo compartí En un magnético sexual Escúchenme 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 Yo también quiero romper El silencio ¿Se acuerdan De la fiesta De graduación? ¿Qué? Pues el chato Me robó Un beso Y en la boca ¡Qué espándalo! No, no, no Pero, pero ¿Cómo si cuando nos graduamos Andaba contigo, Luchi? ¿Cómo fuiste? ¿Qué te traicionaste de esa manera? Mándalo Eres una cualquiera Eres una descansada Eres una bolsa Bolsa Perdida Traidora Nalga Pronta Mala amiga Vámonos a la sala Vámonos a la sala ¿Qué? Vámonos ¿Te vamos pidiendo tu taxi? Yo soy primera en peligro No, gracias Mi mamita va a venir por mí Pero hasta dentro de dos horas Ay, muchachas Perdónenme Ay, además Ni siquiera me besó de lengüita Hombre Nomás fue así Estás con María Luisa Alcalá Encuéntame un cuento